Música Que nace de mi curiosidad sobre el lado femenino de la historia. Siempre me he sentido muy afortunada de ser una mujer. Ahora me siento aún más afortunada viendo a estas, por ejemplo, seis mujeres que logré captar en la película, porque cada una desde su posición construye una cultura, una comunidad. Son columnas vertebrales de su cultura. Y lo que yo encontré en estas mujeres me enriqueció profundamente, porque son mujeres con una raíz muy clara, a diferencia de, digamos, en mi caso, que tenemos como una mezcolanza, que realmente al final no sabemos cuál es nuestra raíz. El objetivo del documental es hacerle un tributo a estas mujeres que son guerreras, dignas, madres, estudiantes y constructoras de cultura permanente. Les invito a que no se pierdan esta película documental llamada GUE, que es un tributo a la mujer indígena ticuna.